El jueves catorce de mayo se viene la fiesta de cole más importante de las tres fronteras En la mejor disco del país Toons Park Día de la Independencia Día de la Independencia Un evento donde estarán los colegios más importantes Organiza Cole Unidos Open Doors Dieciocho horas Elección de la Miss Chironera Vení con tus compas y amigos a pasar una noche única Con DJs invitados DJ Fabián Gavina Bunker DJ Rodrigo Germán In Session Los más importantes del Paraguay DJ Ricardo Romero Y DJ Fer Aston ¿Querés joda? Vení a Twins El jueves catorce de mayo Se viene la fiesta de cole más importante de las tres fronteras Día de la Independencia